Ya nos vamos Pero nunca me amaste Dijiste que me querías Pero nunca me amaste Ahora yo me guiré, mi amor Lejos bailando por ver Ahora yo me guiré, mi amor Lejos bailando por ver Saludando siempre A la familia Mirka Con mucho cariño En Potosí, Bolivia Me acuerdo aquella vez Señor rey, te supliqué Me acuerdo aquella vez Señor rey, te supliqué Cuando estuve entre tus brazos No tuviste valorar Cuando estuve entre tus brazos No tuviste valorarme Bailando, gozando Así, así Bailando, gozando Así, así Con gustito Dijiste que me querías Pero nunca me amaste Dijiste que me querías Pero nunca me amaste Ahora yo me guiré, mi amor Lejos bailando por ver Ahora yo me guiré, mi amor Lejos bailando por ver Ahora ya nos vamos Por todos los rincones del país Nos vamos, nos vamos, nos vámonos Mi sis, pues rey, mi amor Música Bailando por ver